Música Bueno, estamos celebrando la fiesta anual de la peregrinación al Santuario Nacional de la Virgen de los 33, patrona de nuestra patria, así que como todos los años peregrinamos de todas las dioses y del país, de distintos lugares. Yo soy David, tengo 32 años, son los platos de María Inmaculada, llegué acá en Uruguay hace un mes y estoy acá con la parroquia de San Isidro de Libertad. Muchas personas me hablaron de esta peregrinación, entonces hice de todo para estar acá hoy. Esa es una devoción más preciosa para toda la gente que la siente como su madre, como su capitán y guía, dice el himno. Virgencita Gaucha, Madre Oriental, a quien los 33 fueron a rezar. Vos que estás en el cielo y Dios te alaba, háblale lindo del Uruguay. Vos que estás en el cielo y Dios te alaba, háblale lindo del Uruguay. Estamos en Montevideo y venimos junto con la parroquia a Nuestra Señora del Sagrado Corazón de Punta Carretas y una de las intenciones principales es presentar a las jóvenes que el día de mañana se estarán bautizando. Rezar por los jóvenes, hubo otro grupo que vino caminando, que hizo los 100 kilómetros y bueno, traíamos también la oración de ellos. Es mi primer 100K, yo soy de Yung, Río Negro y es mi primer año en Montevideo. Vine a pedir mucha más perseverancia porque en este tiempo es muy fácil como irte en la rutina y perderte. Es una misión pero con los pies, o sea que das todo, es como un sacrificio que entregas tus piernas al Señor y a la vez vas charlando, vamos rezando el rosario, es una reflexión interna constante porque vos mirás el camino y no hay nada, hay puro campo y es pura charla interna con Dios y con vos mismo. Bueno, esto es un santuario y la imagen original está adentro, justamente junto al altar. De manera que la misa se hace para todos, pero es necesario entrar para ponerse allí a los pies de la imagen de aquellos 33 orientales primeros que acudieron a ella a rezar. Nosotros hacemos lo mismo, entramos, hacemos la oración y ahí culminamos la misa. Hablale el himno del Uruguay, bosquetas en el cielo y Dios te alaba, hablale el himno del Uruguay.